Javier, dice, escándalo, la Audiencia Nacional extravía la denuncia por evasión fiscal a Margarita Robles. Dice que el juez Fernando Presencia, presidente de la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública, ha asegurado que la Audiencia Nacional ha extraviado documentación relativa a la denuncia interpuesta contra Margarita Robles, actual ministra de Defensa por una presunta evasión de capitales. Presencia ha calificado el hecho como de inaudito, incomprensible e incompetente, algo que sólo se puede explicar por la animalversión contra mí o por fuertes presiones procedentes del entorno de Robles. Por ello, ACODAT vuelve a denunciar a la ministra de Defensa del gobierno de Pedro Sánchez ante la Audiencia Nacional. Según esta asociación, obran en poder de ACODAT los documentos que lo acreditan los embargos. Se trata de procedimientos abiertos de oficio y tramitados por la propia agencia tributaria. En ellos se acordó deducir testimonio a la Fiscalía por supuesto delito económico. ACODAT, tras el inesperado extravío, denuncia nuevamente a Margarita Robles ante la Audiencia Nacional. Según explican desde esta entidad, la actual ministra de Defensa fue investigada por evasión fiscal entre el año 2001 y 2002 y habría sacado de España, a través de testaferro, más de 6 millones de euros destinados a cuentas residenciadas en paraísos fiscales. En los documentos mencionados aparecen como destinatarios bancos ubicados en lugares como Caracas, Lisboa, México y Suiza. A ACODAT, además dice lo siguiente, que de acuerdo con las administraciones llevadas a cabo por la Asociación contra la Corrupción, esas cantidades de dinero procederían presuntamente desde sobornos materializados en la época en la que Margarita Robles era secretaria de Estado de Interior, convirtiéndose así en el número 2 del Ministerio de Justicia e Interior de Juan Alberto Bellot en la última legislatura del gobierno socialista de Felipe González. Dices que no te vas a sorprender, pero ¿cómo es posible que de la Audiencia Nacional desaparezca documentación cuando se pone una denuncia? Esto ya es de chiste, o sea, parece que estamos, no en un estado bananero, yo creo que estamos a un nivel inferior todavía de Estado. ¿Qué es lo que pasa? ¿La Audiencia Nacional desaparecen los documentos? ¿Desaparecen las pruebas cuando van contra alguien? Porque esto no es normal, ¿no? No, no parece demasiado normal y parece muy sospechoso que sea precisamente una denuncia contra una ministra del gobierno de España la que desaparece. Como comprenderás somos muy poco ingenuos ya a estas alturas de la película y me imagino tal y como se imaginará el juez presencia y nos imaginaremos todos supongo que no ha desaparecido casualmente sino que más bien podría parecer que se ha hecho desaparecer esa denuncia. Pero es un poco absurdo porque no hay más que volver a presentarla, lo cual no tiene, para mí carece de sentido tonterías como esas, es como querer alargar un poco la agonía. Si la van a admitir a trámite o no la van a admitir a trámite es otra cosa, pero que la hagan desaparecer parece incluso infantil, la verdad.